Compañeros de vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a reaccionar a Nirvana, verbal, decamada, me lo habéis dicho muchísimo, gente, tengo mucho hype porque la verdad es que me lo habéis vendido como si fuese la canción del siglo, ahora lo veremos, me dicen que tiene buena métrica y tal, me habéis puesto muchas cosas Y bueno, también me habéis dicho que reacciona un montón de cosas, así que ahora me pondré a reaccionar a todo, ¿vale? Os iré subiendo uno cada dos días más o menos, así que si no queréis perderos los, suscribiros porque voy a reaccionar Por aquí me dicen, a ver, tenemos, reacciona a One Line, siempre vuelvo, un Cypher argentino con mucha gente también, buenísimo, muy buena reacción, reacciona a temas de cabada, Sarge, que es el que más me gustó en el anterior, en la de, o sea, no es el que dice eso, pero anteriormente reaccionamos al Cypher este Que salimos a la derecha, pista, minimalista, mirimali, mitad, lirica, miti, buah, una completa locura También me dicen por aquí, saludos desde Argentina, bro, te recomiendo Replik, el tema Amalgama Todos los que estoy diciendo los voy a reaccionar, ¿vale? Pero poco a poco no puedo hacernos todos a la vez Ahora os voy a dejar este y bueno, pues mañana o pasado tendréis otro Después, esta canción tiene una bestialidad de barras, jajaja, deberías escucharla Nirvana, verbal, camada, que es la que vamos a reaccionar hoy Si queréis que te explote la cabeza, escucha la versión en Damm, es que lo venden Aquí la gente me lo dice como, uff, no sé qué va a pasar la primera vez que va a ser muy loco Busca la versión en Radio Damm, porque dicen que, vale, se escucha mejor la canción Porque se ve que la otra es de 2009 y la calidad del sonido, pues es peor Después, un loop de Kelo, camada, que Kelo también salió en el anterior reaccionando Y Frane, no sé si es Frane o Frein, no tengo ni idea Salió hace poco, una pasada, reacciona a Acru, Wolt y Bazooka El Wolt ese también sale en la de Won esta que os dije en el anterior vídeo Nirvana, verbal de Damm en camada Y ya está Después también me envía un correo, Wadiemi, muchísimas gracias por el correo Y también de la canción de hoy, es que me lo ha dicho, ya os lo digo Para lo que me suelen comentar, me lo ha dicho bastante gente Hola Genio, me encantan tus reacciones, deberías reaccionar Nirvana, verbal de camada El primero que canta es Kelo y después Saje Acá te dejo el vídeo cuando lo cantan en vivo por la radio de Damm Correo Y nos metemos desde el que nos has enviado, muchísimas gracias Así no tengo ni que buscar Y vamos a ello, chavales Recordad suscribiros para no perderos ninguno de los reaccionando Y vamos para adentro A ver Wadie aquí Vamos al lío Estoy nervioso y todo Ojo Entramos Están a punto de cumplirme el sueño adolescente de escuchar en vivo este temazo Que se llama Nirvana, verbal Y... Camada, piste Ahí Pues vimos, pusimos camada, nirvana Este es una base Y ahhh NIRVANA, verbal, pistón del níquel Uff, se infectó ese álito guapo Uff, chavales Muy bien Mira, mira, me impide mermar Mi habilidad y nivel verdad Cada rival sin fe se va Si ven elevar mi nivel verbal Ajá ¿Quién va a dejar bajar mi hardcore en sus puertos? Tense por muertos Viene dispuesto a hacer los que agarrar También no estoy bien Nace una combinación entre paz y demás problemas Yo domino el sol en mi habitación Pido alcohol para soltar penas Y que te esperas, mi sed para Dicen que es por las cosas que vivo Gano la escena con mi la visera Estás en vísperas de morir Es la fiesta, la meta es nuestra Crezcan, no están cerca Estás plezcan, ofertas frescas Somos las que esta cabeza gesta Acá se cría, todos los días Una melodía única y mía ¿Querés, querría blasfemar? Mi métrica épica es picardía Divina, hoy te toca, pibe Piden a grito que tocas, siguen Divina, mi bandota sigue Divina, la rima loca Miren Sigo en bilomido, mi locura en un papel No asimilomido, no hasta que miro al resto caeren Sí, 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 mil Sí, sí, ven, sí, mil, ven Va, que no hace como ese quien Todo lo que pienso y sigo lo que pienso En el son, desarmo esos cracks Ves tú que pesores, mando un beso a tus versos Que se quedaron atrás Decime, que sigue, que MC te exhibe Decibel están distinguidos en secrecy Entre sí, entre sí Soy Messi de la simetría en sonidos Pongo rimas con comodidad Yo pongo a vibrar bombos con mi clam Propongo elevar con dos más La escena del hip hop nacional Y vos pensas que podes con mi crew No estás al nivel de estos cirujas Aprovechen, muestren sus textos antes que estos leones rujan Sigo en vela, mi manera, quilombera Mi banda va sin manda más Esquivando eras de las que se van si levanto bandera Verán, vulnerar mi clan jamás Somos la bomba y dos que das Sonoras con ondas, sonoras, sonoraciones con instinto animal ¿Qué más? La habilidad es la que eliges la Que me exige y dirige a Ser una bomba por origen Armado de fuerza alienígena Un indígena harto de tanto Maltrato un plan con la fama Y el anónimo Una rima en la cama Que aclama en un guiño mi amor y cariño Inmediato y va Y esos raperitos decime Piensan Cuando llegaron y que es lo que piensan No debes ser humano, este dan No debes ser humano, este dan No debes ser humano, este dan No debes ser humano y solo somos somos sapiens Todo el dolor que me invade Que es la musa que mejor me inspira Hacerle el amor con euforia y suave Y disfrutar viendo cuanto transpira Quiero vertir de mi tinta Convertirme en un alma distinta Esta resulta molesta Conocer respuestas que el mundo daba por extintas Y usted Porque mejor no mejora Que es el honor que me condecora Y sé que me conoce por un rico con demora Pero profesionalismo acá no se nos evapora Y que algarabía Y que suerte la mía Que la melodía me sigue Soy la fantasía sexual de la rima Y entre groserías me insiste Y le doy lo que pides Más es más es más es más Es más es más Estas mezclas frescas de rap Pescas el flash Que descansen Pase que tú donar un momento de lo que era capaz Yo sin límites, sin tímides Sin libides Escribides, te insipides Hoy míreme, es vir, mi vecino Sin límiles y mi destino es el mismo De aquí me des Nada me para, chequea esta mirada Paso hombre y asegura algo trama Yo con un frico en un micro Yo me ubico en la fumbra Y fabrico una bomba de Osama Están liquidados Tan intimidados Como un flan que les tiembla el pulso Cuando ven un recurso tan ilimitado Inteligencia emocional Un volcán a punto de erupcionar El sufrimiento que invade tu cuerpo es eterno Y el coito que viene opcional Pocos como este loco de GESA Pongo un estilo impongo a mi fuerza Bombo divino, formo en la mesa Un combo que viene un trombo en cabeza Habilidad que me anima Mínima rima, elimina a mi rival Mi saliva hervirá entre la ira Y mi giligam vivirá en mi tarima Loco es que no puedo decir nada Porque yo de un rato al saco Lo jamón no paraba Hace 4 minutos Hombre mía el chaval A ver, no puedo decir nada Durante el vídeo Porque es que iban tan al saco Todo el rato ahí Haciendo jugos de palabras Impresionantes Que es que no podía decir nada Tenía que estar ahí Prestando atención Y algo así Ha habido cosas que no Es que Se me han escapado cosas Obviamente ya me he ido escuchando Más veces Porque la primera no pillas todo Lo que dices Porque es una completa locura Pero loco Vaya pasada chaval Todo Perfecto Madre mía chaval O sea Es que no tengo palabras Para escribirlo ahora mismo La perfección en métricas chavales No sé Es que Eso sí También todo lo que no me trae O sea Estuvieron tantos juegos de palabras Tan complejos Que no sé ni que estaba diciendo al final O sea Sabía que Las palabras existían Pero si tenía un mensaje En conjunto No he pillado nada Ya os lo digo Pero vaya locura chaval Dios santo Creo que Fuera bromas Yo creo que es la mejor O sea Sí Yo creo que sí El mejor tema de métricas Que he escuchado Yo creo que es este Hasta ahora para mí era lo de La parte esta de De compare flow De De one Que para mí antes era ese El El tema Más puro en métricas Que digamos Pero es que esto era todo O sea No No había nada que estuviese Que no estuviese Haciendo métrica Con Ha sido una locura Una completísima locura Chavales Vaya vídeo Muchísimas gracias A todos los que me habéis Recomendado Porque si no No habría escuchado nunca Yo creo Encima tiene muy pocas visualizaciones Que yo tengo Dos vídeos ahí Que subí hace 5 años De hacks de lingotes Duolingo Que son una completa basura Y tienen 10.000 visualizaciones Y que eso tenga 6.000 visualizaciones Me parece un crimen No sé Está muy feo la verdad Vaya locura de tema Ese tema Es que merece Muchísimas más visualizaciones La verdad Y nada Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo Reaccionando Y hasta la próxima Hemos venido a germinar La sema de la que emergen Las gemas Déjenla Y si el árbol crece mal O algo lo tuerce O que no se esfuercen Dejen que lo enderece El rap Soy quien lo ejerce Tiene que tejerse En pase Me quedan referentes Que engendrar Y otros esquejes Recen que los deje entrar Yo soy el jefe Y ese es el eje central Y ese es el eje central Y ese es el eje central